A todos, esta sección será hecha por mí, y les traigo. Noticias Increíbles, 2. Espero que lo disfruten. ¿Quién no en más de una ocasión se ha entretenido mirando Bob Esponja? La mayoría lo hemos hecho, pero en especial los niños pequeños. Pero de ser cierto lo que afirma un estudio, la serie animada podría ser más perjudicial de lo que se imaginan los padres. El estudio norteamericano publicado recientemente dice que si los niños miran continuamente Bob Esponja, éste les podría provocar déficit de atención y dificultades tanto para resolver problemas como para presentar una conducta moderada. ¿Pero por qué? Veamos. Según los investigadores de la Universidad de Virginia, han basado el estudio, en el análisis de variables con niños de 4 años en fase de aprendizaje visionando dibujos con un ritmo rápido, como sucede con Bob Esponja, y otro grupo viendo una serie con un ritmo más lento, y pausado, como la serie infantil, Kaiju. Pues bien, los niños que miraron Bob Esponja presentaron mayor propensión a los síntomas que concluyen el estudio. Déficit de atención y más problemas a la hora de resolver problemas. Uno de los expertos que ha dirigido la investigación, manda un aviso a los padres. La visión de series como Bob Esponja, o similares, pueden poner en peligro la capacidad de aprender de sus hijos, o sus aptitudes de autocontrol. Yo ya no tengo salvación así que lo seguiré viendo. XD La policía rusa ha detenido a un joven acusado de haber matado y comido a un hombre de 32 años con el que había contactado por un portal de internet de encuentros homosexuales. El sospechoso solo tiene 21 años, según el Comité Regional de Investigación. Este lo invitó a su casa, donde lo cortó en pedazos para comérselo. Y no se lo acabó en un solo día, durante toda una semana cocinó los restos de la víctima de muchas maneras, en filetes en salchicha. ¿Qué asco e inhumano no crees? Aparentemente, el joven grabó un vídeo, en el que mostraba cómo preparaba hamburguesas, con su víctima, imágenes que llegó a difundir por internet. Mejor sigo viendo cómo cocinar con el chef o lo pesa. ¿Por qué lo hizo? Sencillo, el joven quería comer carne humana y por eso lo asesinó. Lo más triste es que la policía rusa no descarta más asesinatos de este tipo, ya que una de las líneas de investigación trata de esclarecer si el caníbal ha atraído a más víctimas pertenecientes a esta cibercomunidad homosexual, ya que consideran que son personas reservadas que prefieren no dar sus datos. Un caso similar ocurrió mayo pasado cuando un hombre publicó un anuncio que, decía, si alguien se comprometía a dormir con él, y luego ser asesinado, cortado, cocinado y comido. Afortunadamente la víctima llamó a la policía y detuvieron al hombre caníbal. Una vez más tengamos mucho cuidado y no contactemos con gente extraña. En internet encontramos a gente loca como este joven caníbal. Andy Whitfield, el actor que protagonizó la serie de televisión por cable spartacus Blood and Salt, murió el domingo 11 de septiembre del 2011. Tenía 39 años. Sam Maileau, su agente, dijo que Whitfield murió en Sydney, Australia. Vashty, esposa de Whitfield, describió a su marido como un, hermoso joven guerrero, que murió una mañana soleada en Sydney, en los brazos de su amada esposa. Whitfield que nació en Gales y vivió en Australia era virtualmente desconocido cuando fue seleccionado para protagonizar Spartacus, una exitosa serie original para el canal Stars que llamó la atención con sus escenas explípticas de violencia y sexualidad. Whitfield se preparaba para la segunda temporada cuando fue diagnosticado hace 18 meses. En enero, la cadena de televisión anunció que otro actor australiano, Liam McIntyre, podría retomar el personaje. Que descanse en paz. Un menor de 12 años fue acuchillado por dos amigos, uno de 13 y otro de 15 años, quienes querían seguir usando la consola PlayStation de la víctima. Esto sucedió en Medellín, Colombia. Los culpables del crimen minutos antes estaban divirtiendo usando la consola de videojuegos. Sin embargo, la historia se tornó en un cuento de terror cuando la víctima decidió dar por acabada la sesión, algo que sus compañeros no aceptaron y por ello decidieron robarle el juego. En el intento de atraco, los dos infantes le pusieron una cuerda en el cuello para simular un suicidio, pero al ver que el jovencito se defendía, decidieron apuñalarlo. Los dos menores que participaron en el homicidio fueron detenidos minutos después del incidente gracias a la denuncia de uno de los vecinos que pudo darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Un hombre de Arizona, se dio un balazo accidental en el pene, cuando se ponía una pistola en la cintura de los pantalones, fue ingresado a un hospital, dijo la policía. La policía de Changler dijo, que Joshua Seto, de 27 años y su prometida, Cara Tristoper, estaban caminando a una tienda de abastecimientos cuando ocurrió el incidente la semana pasada. La pistola se disparó, alcanzando a Seto en el pene. La bala le ingresó en la pierna izquierda. El diario de Arizona Republic reporta que antes de llegar al hospital, un operador de emergencias le dijo a Tristoper que aplicara presión directamente en la herida con una toalla seca o una camiseta. El detective Seth Tiller, de la policía de Changler, no estaba seguro de qué tipo de pistola tenía Seto ni si tenía puesto el seguro. Agregó que no estaba claro si Seto había sido dado de alta del hospital o si sufrió daños permanentes. Tras el incidente, Tiller le advirtió a los residentes de Changler que usen pistoleras, no la cintura de sus pantalones, si deciden portar pistolas. Brad Pitt ha conmocionado a toda Escocia con su presencia allí por el rodaje de la película de humor y ciencia ficción Guerra Mundial Z. Pero ayer se volvió en titular de noticias nuevamente al salvar a una mujer de ser aplastada por una multitud. En pleno rodaje estaban trabajando con 700 extras. Una de ellas se cayó al piso y quedó a punto de ser aplastada por la multitud. Ni corto ni perezoso, Pitt notó el problema y se lanzó para ayudarle a ponerse de pie y salir del medio de la estampida. Por supuesto que la prensa rosa de Gran Bretaña no ha dejado pasar el hecho y ha calificado al actor como un héroe de la vida real. El actor no dio declaraciones al respecto y se ha mostrado muy discreto ante la prensa local. El video lo dejo en la descripción. Me despido con dos frases una chistosa y otra de reflexión. Tocarse, es humano, pero echarle la culpa al otro, es más humano todavía. Cuando juegas partido con tus amigos y tú eres el portero. Nada se olvida más despacio que una ofensa. Y nada, más rápido que un favor. Martin Luther King. Eso es todo no se olviden de entrar a mi página de Facebook, link en la descripción, y de seguir viendo mis videos, recuerda, no pelees para vivir, vive para pelear. Me despido, adiós.